el capítulo 4 de la temporada 3 de chucky se ha estrenado y vamos con nuestra opinión de la primera mitad de la temporada 3 y todo el caos que se vivió así que vamos a ello pero antes de iniciar te invito a suscribirte si aún no lo has hecho darle like al vídeo y comentar qué te pareció este capítulo ahora sí iniciemos con el vídeo del día de hoy en el episodio 4 de la temporada 3 de chucky se hizo evidente que éste no era el último capítulo antes de una prolongada pausa aunque la narrativa empapada de sangre impulsó la trama como nunca antes la despedida del episodio 5 de la temporada 3 de chucky podría afectar ese impulso afortunadamente el episodio nos mostró a devon lexi y jake enfrentando una tarea desafiante entrar en la casa blanca y acercarse a chucky más que nunca para ponerle un fin definitivo desde el principio la misión de los chicos se presentó como un desafío significativo empeorado por la pérdida de sus armas preferidas debido a la seguridad en la casa blanca queda claro que subestimaron la dificultad de entrar en uno de los lugares más seguros del mundo sin ser detectados lexi expresó su frustración y quizás el trío debió haber considerado su plan más detenidamente a pesar de ser adolescentes están luchando por sobrevivir mientras intentan minimizar las bajas la dinámica entre ellos es interesante ya que deben confiar el uno con el otro ya que chucky representa una amenaza para cualquier persona que se acerque sin embargo lexi se da cuenta de que debe distanciarse de grant para poder garantizar su supervivencia algo curioso es que dan bala rechazando la última hora de sacrificios de chucky es interesante porque sin el voodoo no puede cambiar de cuerpo por lo que si el muñeco envejece y muere es muy probable que este está acabado tiene que haber una razón por la que dan bala rechaza todas las ofertas aparentemente permitiendo a tiffany usar voodoo desde los confines de su celda de prisión todas las muertes en prisión no han servido de nada aún esperemos a ver cómo se resuelve todo este conflicto incluso podemos esperar una alianza de tiffany con chucky para lograr sus objetivos a medida que la trama avanza chucky se enfrenta a desafíos y obstáculos incluyendo la necesidad de evitar la exposición mientras planea sus macabros actos mientras el misterio de por qué dan bala rechaza las ofertas de chucky se intensifica tiffany emerge como un personaje intrigante que podría tener un papel importante en los eventos por venir la incertidumbre sobre el destino de los adolescentes y la alianza entre tiffany y chucky crea una expectación para los episodios finales de la temporada 3 que lamentablemente tendrán que esperar debido a la huelga de la saga pero bueno dime qué te parece este capítulo te gustó te dejó intrigado déjamelo saber en la caja de los comentarios pero mientras aquí te dejo dos vídeos geek que se te van a gustar nos vemos en la próxima chao